La primera presentación de Suma Warmi en este tercer encuentro de Tarkas en Arica, ahí están todos acelerando Ana, Martín Montesquino, el gente de la experiencia de la confraternidad, los concejales, todo el mundo está acá Agradecemos a la taqueada Suma Warmi por esta divina presentación y los despedimos con este fuerte aplauso Eso es el cariño público para nuestros artistas Se las bailaron todas acá en el brillante presentación de Suma Warmi Sí, son aproximadamente 15 minutos los que viene cada taqueada de presentación Aquí agradecemos también a ellos por respetar los turnos de presentación Para que hoy todos podamos presenciar a aquellas taquitas, a aquellas taqueadas que están presentes como ellos a continuación Oye, Teo, te veo bien acá en el escenario, ¿ah? Bien ¿Qué te convidaron? Cuéntale a la gente Que te convidaron solo a ti, no a la animadora Este bonitito vino desde Costa, el famoso Pintatani Al cabo que le quería Y justamente hacía falta para la garganta Así que en esta tarde vamos a hacer un brinde Bueno, ya que más bien Por nuestro carnaval Por cada uno de ustedes Así que realmente sea muy buena hora Ahí está, Ayaya Ayaya, oye, y aquellos que no tengan alijito, ¿cómo lo hacemos? Lo repartimos entre todos acá Vamos a hacer una filita Primero a nuestra bachamama para que sea en buena hora Ayaya Ayaya, Ayaya, que sea en buena hora Yo se puede ir a un poquito al piso Que es un pecado de definizar Pintatani en el piso ¿Todo? 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 Oye, hay un de los Pintatani que está En el baile hermoso de Conva Muchas gracias Llegué Oye, y vamos entonces a presentarlos a ellos Es que hoy se presentan una vez más Para estimular a todos nosotros Tenemos la presencia de una gran agrupación Ellos son Salud 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 Demasiado buena Demasiado buena el Pintatani Hay de Conva La tarqueada Esquisito el Pintatani y Conva Muy, muy, muy bueno Conva, vaya querido Conva, vaya querido Estaba muy esquisito el Pintatani Era el combustible y estaba para esta jornada Ya estoy listo Ahora había otra tarqueada Oye, está bien Por el Pintatani y conva, vaya querido Me encantó el Pintatani En el campo pasado Todos los jóvenes Vamos a despedir En el campo pasado Todos los jóvenes Con su ser venida Y entraremos a la plaza Con mucha ferida Echando mi ciudad Y entraremos a la plaza Con mucha ferida Echando mi ciudad Y el bullying La compara con las palmitas Eso En este momento Estamos presenciando A esta parte Aquí dice Miguel Alberto Valeriano Esos Pintatani para todos Oye, está De rebolínche Ese Esa 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 De verdad Ayer vino un poquito Y fue lo suficiente Para Para enganchar con la transmisión Para enganchar con la Con las grabaciones Hemos mencionado al público Que esta gran agrupación Con justo con el público Y que esta gran agrupación Habla reciente Enganchar con el público De siempre Con el público Y que es Es decir Ellos son Nuevos Nuevos Integrados por Días Comunidades Y Adelano Con el Próximo Presento De expandir Las raíces Ahí va Se caracteriza Porque además De tocar la barca Ellos también Para cada minuto Diga más gente Acá en la Plaza Cuarón A ser testigos Y a ser parte De esta Maravillosa fiesta Para esta fiesta De la tarota El tercer encuentro De tarcas Acá en la rica Hoy llega un buen marco De piso Hay muchas tarcas Son parte de este evento Cada Cada tarca Tiene un tiempo De 15 minutos Para poder ser parte De este evento En 15 minutos Para avanzar Su repertorio Tarca Volcanes Mira no tengo La programación En este instante De las tarquías No tengo En este instante La lista De los La recos Seguimos Antes del evento No fue posible Dos son melodías Que siempre está presente De nuestras comunidades Clásicos De nuestros carnavales ¿Quién te ha dicho Que soy casado? Soy casado Para una noche Y soltero Soltero Toda la vida Que soy casado De nuestras comunidades Ella está presente De nuestras comunidades De nuestras comunidades ¡Aquí se vienen sumando a las distintas transmisiones del día de hoy! ¡Y quienes también se están posicionando ya en el propio de la Catedral de la Mar! ¡Encontramos que estamos en el tercer encuentro de TACAS! ¡Aquí se vienen sumando a la comunidad de Arica, junto a la comunidad de Bailes Andinos y la fraternidad también, Imsa Tuyo! ¡Agradecemos a todos ellos que hacen posible esto! ¡Aquí se viene a la Federación de la Montera de las Artes, Imsa Tuyo! ¡Aquí se viene a la Catedral de San Carlos, en Yule! ¡Aquí se viene a su representante! ¡Aquí se viene a la comunidad de Arica, hermoso! ¡Aquí se viene a la Federación de la Compantilidad también! Y también saludamos a cada uno de los miembros de las distintas filiales que están sumándose ya en nuestra ciudad Llegando de distintas partes de Arica, estamos aquí, pero recibimos al Dicite, Santiago, Pagasta, Pagasta, Copia, Puebla... ...de Temuco, me dijeron que también recibimos gente Sobre esto, nuestra ciudad... ...en estos días, en esta semana, ¿cierto? ...el Carrabal, realmente tienen muchos turistas... ...e distintos puntos de vista... ...entraba al evento, el alcalde... ...a nivel internacional, así que... ...el secretario del público está el alcalde, no ha querido entrar acá al evento todavía el alcalde, por alguna razón... Mirá, abrió la pinta de baile el diputado de Lima y ahí que lo estamos viendo, ¿verdad? Eso es... ...esos pasitos... ...dónde está el público... ...sega viva, sega viva, sega viva... ...yo que me queda, yo la aguado, la viva... ...que está limpito, lo que me queda... ...alientan los señaladores de las distintas brindas... ...y también con paz... ...e la prioridad concebible... ...de los estudiantes de Arica... ...como ahí está, está... ...la tanqueando desde el... La gran fiesta que se vive en Anika Todos los días que quisieramos también Que el de Navarantino con la puerta del sol Como hemos saludado a los representantes De la Federación de la Puntura Plansar De 15 de julio Saludos también a la comunidad de bailes andinos Saludos también a las autoridades de Ciencias, el alcance de Alica de la Roca Un saludo también que se está sumando Es bonita Cancara, Cruz, Manoselera, Australia Vamos a la zona de Australia Porque esta es una verdadera vieta Pero también la comunidad Está en el baile Directamente El tribunal Luis Mayas Por supuesto en esta tarde También saludar con mucho cariño A los distintos medios de comunicación Que ya están presentes Durmiendo estos momentos especiales En nuestra ciudad Donde comienza el carrabajo Este solamente es el inicio La próxima semana ya El día sábado Tiremos ya el convite Uy, yo no me lo pierdo Ahí estamos Que bien, que bien Y después Viernes, sábado y domingo ¿No es cierto? Ya empezamos Con nuestro Carnaval Año 2025 Aquí no comienza el convite Querido Teo Lo tenemos por ahí, ¿no? Confirmado La gente lo está preguntando A las 150 me dicen Elisa, nos saludas Desde el corto de hilo A prepararse entonces Señoras y señores Yacy Gajardo Dice Región de Ñuble Envía saludos A Arica Mira ¿Ah? ¿Qué boludo? Alta Molina Me está diciendo Que aquí falta Arqueada Molino Nos fue invitada Por alguna razón La imbatible La arqueada de Molino Nos fue invitada Este también puede cantar ¿Ah? Repitamos Buena bella ese punto Hace mucho rato Se inició Esta es la La segunda agrupación La segunda agrupación De 10 Nos sacamos los guantes Y acompañamos A las orquitas Así que todavía falta tiempo Para poder disfrutar De este evento maravilloso Acá en Plaza Colón La segunda agrupación De este evento malaísima tocando música y las ñustas y eicas están motivadísimos